¿Cómo les va? Como diría Michael Jordan, I am back, I am back, I am back y el día de hoy estoy muy contenta de grabarles este video sobre el arte del sample, así lo iba a titular, según dije, y bueno, la verdad es que estoy muy contenta con los resultados del video anterior y por eso es que estoy grabando este video para explicarles un poco en qué consisten los sample. Para comenzar, ¿qué es un sample? Lo voy a definir porque hay probablemente personas que no sepan qué es un sample, así que si ustedes no saben, pues se los voy a definir para que rápidamente lo puedan comprender. Un sample es básicamente agarrar una muestra de algo, eso significa, la palabra en inglés sample es básicamente una muestra y en el término musical, un sample es la muestra de una canción. En el caso de los beats, en el caso de los productores musicales, utilizan mucho esta técnica de agarrar canciones existentes para crear bases rítmicas o canciones totalmente nuevas a raíz de un loop de canciones ya existentes. Un loop, para los que no sepan, es un ciclo. El loop, esa palabra no se usa solamente en el término musical, sino también se puede utilizar en el término informático, en la codificación, por decirles, cuando quieres que algo se repite en loops, es porque quieres que se repita por siempre. O sea, si le ponen la función forever a algo, se va a repetir en un loop, porque se va a repetir como por varios, por cierta cantidad de tiempo en ciclos. O sea, que solo lo pones una vez y se va repitiendo. Pues eso es un sample, básicamente agarras la muestra de una canción y la vas poniendo en un ciclo repetitivo. O tal vez, no siempre es un ciclo repetitivo, sino que algunas veces, por ejemplo, lo que hacen algunos productores es mezclar sonidos nuevos con samples ya hechos. Como, no sé si me siguen en Instagram, si no van a seguirme en Instagram, pues en Instagram publiqué un video en donde hacía un beat haciendo un sample, específicamente de la canción All I Have To Do Is Dream de Everly Brothers. Sí, se me había olvidado el nombre del grupo, pero sí, es una canción ya con su tiempito. Es como de 1950 y algo. Y pues me gustó la canción, realmente la quería samplear porque me parecía muy bonita. Y realmente siento que tiene como buen ritmo para poder hacer como un beat a raíz de eso. Un beat que realmente pueda ser bueno, de calidad. Entonces, pues en ese beat lo que hice fue agarrar una de las partes de la canción, que fue la parte del coro. La agarré para hacer el coro y luego la fui mezclando con nuevos instrumentos, como por ejemplo, creo que usé un drum kit y un teclado como de lo-fi y algo así. Para hacer la parte de los versos y así fui mezclando entre samples e instrumentos. La verdad es que la técnica de samples es súper útil en el ámbito de producir. A mí me encanta hacer samples. Creo que es una de mis cosas favoritas cuando hago beats porque siento que cada quien tiene su propia creatividad. Pero bueno, entonces una vez ya definidos los samples, vamos a hablar sobre qué se puede samplear en este mundo de la música. Muchas personas cuando comienzan a producir, tampoco es como que yo sea súper avanzada, la verdad. Pero pues realmente he investigado mucho sobre este tema para poderles realizar este video. Cuando las personas comienzan a producir, realmente tienen la duda de qué géneros pueden ser utilizados como samples. O qué tipo de sonidos pueden ser utilizados como samples. Porque no tienen que ser específicamente canciones, sino que pueden ser sonidos en general que ya existan en algún otro lado. Y tú quieras, por ejemplo, volverlos a utilizar y crear una canción totalmente nueva. Bueno, pues en este caso, realmente todos los géneros pueden ser utilizados para hacer samples. Realmente es impresionante como muchos productores son súper creativos para poder utilizar samples. Tal vez les voy a mencionar algunos ejemplos más adelante. Por decirles, pueden ser canciones ya antiguas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer samples de canciones Foxtrot de los años 20 o Swing de los 40 o ese tipo de música. Miren, ahorita les voy a explicar, más o menos les voy a poner algunos ejemplos de como géneros musicales. Realmente me fascina el soul a mí porque siento que es un género súper bonito. Realmente los artistas y los músicos de soul eran realmente, bueno, no sé si decir, eran o son. Porque ahorita ya no se escucha mucho el soul. Realmente fue un género muy dominante en la época de los 60, 70. Pero realmente tiene muy buenos exponentes tipo Aretha Franklin, Marvin Gaye, James Browne, Stevie Wonder, Ray Charles, un montón. Entonces, pues realmente era muy buena música. Es uno de los géneros musicales más utilizados en el hip hop. También el jazz con varios exponentes también. Ustedes saben que en el jazz hay muchas canciones instrumentales. También es otro género que me gusta bastante por, realmente porque es bastante complejo. Es bastante, hay muchísimas, hay muchísimas como escalas y notas y muchísimos conceptos musicales que se utilizan en ese género. Realmente es uno de mis favoritos. Y bueno, realmente esos son como los dos géneros que predominan en el caso de los samples. Aunque obviamente hay muchísimos más. En este caso yo decidí investigar sobre, en Google y también no les voy a mentir, para este caso sí utilicé los chatbots porque son útiles. Entonces, no para buscar canciones, sino más que nada realmente le pedí a GPT, ahorita que la verdad es que se está usando bastante, le pedí una lista de cuáles sean los géneros más escuchados en cada década del siglo XX. Se lo pedí porque, porque hay muchísimos géneros musicales que tal vez la gente no conoce tanto, pero que sí pueden ser sampleados. Y, pues, fui descubriendo varios géneros que me llamaron mucho la atención. Uno de ellos es el Foxtrot. De los años 20. 1920, hace 100 años. ¿Qué pasaría si ese tipo de música se volviera a revivir en la década de los años 2020? Imagínense, música de hace 100 años. Yo decidí utilizar canciones como esta, por ejemplo. Ahorita les voy a decir cómo se llama, porque realmente las ubico, porque las tengo guardadas en una playlist, pero es... ¡Ay, Dios! Se me perdió. Espérenme. Es... Good Night, My Beautiful, de Rose Morgan and His Orchestra. Así se llama. Y me gusta mucho la intro que tiene, como los acordes de piano, porque podrían ser utilizados como en un... Como en un sample de hip hop, si ponemos una pista, por ejemplo, de... De, ¿qué le diría yo? Unos 90, 90 y pico BPM. De 90 a 95, creo que iría bien. Como... Como... Sí, se puede como aumentar la velocidad del sample y se puede hacer una buena progresión de acordes con este sample. Se lo voy a poner. Espérense. Este. Es este. Este es uno. Realmente me gustaría que ese loop se repitiera. Esa intro. Y les voy a colocar el otro sample que me gusta. Este. Este. Me gusta bastante. No sé si se han dado cuenta, pero en hip hop se utilizan muchas proyecciones de acordes también sacadas de los géneros. Como el jazz y el foxtrot. En este caso es un tipo de jazz. Tal vez no es más conocido. No, o sea, no es como considerado el peonero del jazz. Porque realmente el peonero del jazz se considera el Dixieland. Que es el traditional jazz o hot jazz. Pero el foxtrot es también un muy buen género para utilizar como samples. Porque tienen buenas intros de piano. Se pueden hacer buenas progresiones de acordes con ese género. Ese es uno de los géneros. Voy a presentar otro género rapidín. Que se llama traditional pop. Es un tipo de pop. De hecho fue el primer subgénero del pop que ahorita se conoce como pop en la música en la época moderna. Surgió en los años 40, 50. Y bueno, el traditional pop la verdad es que es un género muy bueno. Porque tiene como coros pegajosos. Siento que podrían como ser utilizados de una buena manera en los samples. Por ejemplo esta. Que yo no la había escuchado hasta hace algún tiempo. Pero me pareció buena. El problema es que le tengo que quitar como el instrumento de fondo. Para que realmente se pueda escuchar bien en un sample. Pero una vez le quité eso. Realmente siento que podría ser como un buen coro. O como un buen sample. Como para hacer como un hit se podría decir. O tal vez no un hit. Pero una canción como pegajosa. Porque realmente no sé que tan hit se puedan hacer con canciones de los años 50. Pero al menos ahí me fascina samplear ese tipo de música. Así que miren. Es esta. Incluso creo que la intro podría ser sampleada. ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Mira quién está aquí! ¡No te he visto en muchos años! ¡Si! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Si! 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 Me ha gustado mucho este género para utilizar samples! Y creo que muchos productores famosos y creo que muchos productores famosos lo han utilizado. Es el Motown. Ya se los había mencionado. Canción destacada del Motown. Si no la conocen, ¿en qué están? Los Jackson 5. I want you back. Creo que esa también utilizó un sample. Si no estoy mal, JC. Para su canción. ¿Cómo se llama? It's so HOVA. Esa. Utilizó un sample de esta canción famosísima. Y pues sí, realmente hay muchísimos géneros que se pueden utilizar como samples. Y bueno, realmente hay muchísimos géneros con los que se puede jugar para hacer samples. A mí me encanta buscar como géneros de diferentes países o como de diferentes épocas para poder utilizarlo así. Muchos se preguntarán por qué ese tipo de gustos. ¿Por qué no puedo hacer como un sample de una canción un poquito más reciente? Si se podría. Pero la verdad es que a mí me gustan mucho varios factores de la música antigua. Que no los tiene la música ya más reciente. Uno de ellos es el sonido. Mucha gente lo va a confundir. Y va a estar así como, ¿qué? O sea, ¿por qué le gusta? Si es mejor. O sea, tiene mejor audio actualmente que antes. Pero me gusta el sonido de la cinta, del cassette que hacen las canciones de fondo. No sé, es como una sensación bonita. Como volverlo a recrear ya con sonidos más modernos de los drum kits y las líneas de bajo y así. Y pues sí, son ese tipo de factores que tal vez las personas no ven. Pero a mí me gusta muchísimo hacerlo con canciones ya de hace mucho tiempo. Ya de bastante longevidad. Y bueno, la verdad es que como les digo, no solo ese tipo de canciones pueden ser sampleadas. La verdad es que hay muchísimos tipos de música. Yo les di unos ejemplos, pero realmente hay que jugar con los géneros. Porque por ejemplo, hay productores muy geniales. Como, no sé si han oído a Madlib. Madlib, si no, se los recomiendo. Ha trabajado con MF Doom. El trabajo más reconocido de Madlib fue el álbum Mad Villain con MF Doom. Si lo pueden escuchar, estaría buenísimo. Bueno, es un productor genial que también ha hecho samples con canciones hindúes, canciones brasileñas de diferentes países. Y también ha utilizado como canciones intros de programas de televisión. Ese tipo de cosas como para hacer loops de melodías utilizando ese tipo de samples. Realmente es impresionante la manera en que trabaja. Al igual que J. Dila, que en paz descanse. Es otro productor increíble. Va a salir tan lejos Kanye West. Kanye West para mí. Perdónenme Swifties, pero es mejor productor. O sea, de los mejores que he oído. Porque realmente es muy creativo con los samples. Y no solo con los samples, con sus canciones en general. Porque si oyen algunas canciones de Kanye West, no todas tienen el mismo patrón típico de hip hop o de trap que pueden tener las canciones. Sino que también juegan un montón con los samples. Y también, pues sí, tienen diferentes instrumentos. Tal vez extraños al género, pero suenan bien. Y realmente es una persona muy creativa. Ha hecho samples también de varias canciones. Mi sample favorito de Kanye West es el de Through the Wire, por si no lo han oído. Es una canción de R&B de los años 80, también el sample original. Y pues también ha hecho como samples de bandas de rock. Porque también el rock es un género que se presta para samples. No todas las canciones. Tal vez si sabes cómo hacer un sample de rock, podrías hacerlo. Pero no es como que todas las canciones de rock se presten para hacer samples. Porque algunas, por ejemplo, no sé. Pero no me veo sampleando una canción de Iron Maiden para un beat. Es depende como la canción, como la melodía, como el loop que quieras hacer. Pero sí, hay algunas canciones de rock que también se prestan para samples. Hay algunos productores como Metro Booming que en una de sus canciones hizo un sample de una canción, de una caricatura de los años 50. Ahorita no me acuerdo realmente qué caricatura es. Pero sí es una caricatura de los años 50. Y es como la canción principal de esa caricatura. Y obviamente no hizo el sample con la melodía original. Sino que pues agarró distintas partes y creó un look bastante interesante. Y sin ir tan lejos, también puedes samplear. Hay muchos artistas que lo hacen. Yo no me animo todavía porque hay que ser demasiado genial para hacer eso. Pero hay personas que también utilizan videos de YouTube o de TikTok. O también, sí, como algunas frases dichas por alguien. Y utilizan esa frase en un loop. Y hacen los ambos de ese loop. Ahorita, no sé si me había algún ejemplo. Ah, bien, sí, sí. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído a Skrillex, un productor genial. Un DJ genial también en el ámbito del EDM. Pues en una de sus canciones, Scary Monsters and Nice Prides, hizo un sample de un video, no sé si es serie, no sé. Lo vi en un video de YouTube. Solo sé que es una niña que decía, ¡Yes! ¡Oh, my God! Y también puso el sample en la canción. Es genial, realmente. Es impresionante ver cómo los productores son tan creativos con los samples. Y por eso me gustan tanto los samples. Es una herramienta genial. La verdad es que me sirve muchísimo. Y es muy utilizada en los géneros. Principalmente en el hip hop. Aunque también, pues, también hay artistas que utilizan samples en el EDM. O tal vez en el reggaetón, en algunos beats. Hay samples en el trap, también en el drill. También, ah, por cierto, hablando de drill, en una canción de Pop Smoke, Dior de Pop Smoke, también, por cierto, vi un sample breakdown que, bueno, no sé si ustedes han visto un canal de YouTube que se llama Track Live, en donde utilizan, pues, una herramienta que lo que hace es enseñar la canción original y cómo se transforma en un sample. Y utilizan una canción también vieja. La ponen al revés, agarran un pedacito y la hacen un sample para un beat de drill en la canción Dior de Pop Smoke. Es genial. Y, bueno, realmente, como les digo, es súper útil y puede ser súper creativo. Y eso es lo que más me fascina de hacer samples. Entonces, sí, como pueden ver, soy muy apasionada del tema. Hablo muchísimo. Pero, bueno, ya creo que voy a dejar este video hasta ahí porque di básicamente una información, sí, bastante básica de lo que es el sample. Y, como les digo, pueden experimentar con todos los géneros. Les di algunos géneros, pero no son los únicos que se pueden samplear. O sea, yo creo que se puede hacer un sample de todo tipo de música. Si ustedes quieren hacer un sample de La Puerta Negra, no sé cómo lo van a hacer, pero lo pueden hacer ahí. Arreglenselas ustedes. Pero estoy segura que si hay un sample de música en tú, puede haber un sample de eso. Entonces, sí, la verdad es que puedes ser lo más creativo que quieras con eso. Y, bueno, nos vemos a la próxima. Espero que muy pronto. Y, bueno, sí, adiós. No sé qué más decir.